Hoy a las 9 y 20 Por Dios del cielo, ¿qué fue lo que hice? La culpa es tuya, caballo Fues de tú quien me estuvo provocando Esta vez sus arranques de ilia tendrán consecuencias ¡Asesino! ¡Asesino! Vine a llevar a prisión al novio ¿Qué sucede María? ¡Él enterró vivo a mi hijo! No quería Lenita, no quería, te juro que no quería, me perdona La Sombra de Elena por ATV ¡Gracias!